¿Qué pasa este año con el conservatorio? Sería la pregunta. Reconstruir, esa sería la respuesta. O sea, reconstruir después de todo un año que, bueno, esta pandemia no acaba, continúa. Es un volver a empezar, en el cual yo creo que tengo el entusiasmo, por lo menos, de arrancar de lo que es el grupo. Así que, el disparador va a ser el universo conservatorio, que fue lo que presentamos en el 2019. Ese grupo de personas de aquí de la ciudad que quería hacer música juntos. Y la propuesta es esa. Obviamente, con un montón de mejoras en cuanto a las experiencias que hemos tenido en el 2020. Se va a utilizar un sistema e-learning, son cápsulas, debido al problema de conectividad. Bueno, hay toda una serie de mejoras que consideramos que podemos estar, o por lo menos estar al alcance, e invitar a la gente. Vamos a tener esta mistura entre presencial y virtual. Y siempre abonando por todos los medios, y mientras las autoridades lo permitan, la presencialidad. El hacer música en conjunto, en grupo, eso es fundamental. Este sistema del que hablás, ¿sería una especie, digamos, de mandar el material pero grabado, que no tendría que ser una conectividad en vivo? Exacto. O sea, es un sistema que ya se utiliza mucho hace años en el exterior, que bueno, nosotros no estábamos preparados para implementarlo en este momento. O sea, en aquel momento, ya hemos trabajado mucho y fuertemente con Cristian Gualtieri para armar. Estos son módulos que ya están grabados. Para que la gente tenga ideas, esto va a ser como tutoriales personalizados. Entonces, estos módulos, estas cápsulas de e-learning que le van a llegar, en realidad lo que va a hacer es que después lo vamos a trabajar en clase en la presencialidad. Y en eso potenciar, por todos los medios que podamos, a los alumnos. Así que bueno, invitados todos. ¿Y cómo van a quedar distribuidas las áreas del conservatorio? Digamos, vos vas a estar como director, continúas como director. Cristian, ¿en qué función estás? En realidad hay toda una reorganización total del conservatorio. O sea, los cinco elencos estables como nosotros, digamos, o como CRE, cuando en el primero de abril de 2016 lo lanzamos, es a la inversa. O sea, antes teníamos cinco elencos estables que nos uníamos en un gran universo conservatorio. A partir de ahora, y en virtud de la demanda de la gente y la participación, va a ser el universo conservatorio, y a medida que vaya creciendo la participación, volver a tener estos organismos. Porque obviamente hubo una reasignación de recursos, hay realidades que cambiaron radicalmente, y posibilidades reales de poder estar juntos, de cuántos profesorios vamos a hacer. Hasta el año pasado lo pudimos sostener con Cristian, Gualtieri y yo. Este año, bueno, en virtud de la demanda queremos ver si ya tenemos el compromiso del municipio de ir incorporando de a poco en virtud de la demanda. Así que bueno, siempre digo lo mismo, esto es un espacio que es de la gente y es de todos. O sea, esto es un espacio institucional, va más allá de las personas. Pero es fundamental la participación de las personas porque es para ellas. Eso es como lo capcioso, ¿no? O sea, puedo estar yo como director, puede estar otra persona como director, lo importante es que el espacio exista. Y con respecto a ese tema, ¿qué pasa entonces con las inscripciones? No, las inscripciones son de las cosas que por suerte del 2016 a ahora lo teníamos, son todas virtuales. El carnet sigue siendo virtual. La plataforma Classroom que lo veníamos utilizando se potenció y lo que quisimos mejorar radicalmente fue este problema de conectividad que tuvimos todos. Si no era desde el profesor, eran de los alumnos y eso hacía inviable prácticamente el aprendizaje. Por eso el sistema este de e-learning. Ahora, la inscripción es conservatorio.amstron.gmail.com La oferta académica sigue en pie, el norte sigue trazado. Lo que sigue, lo que estamos haciendo es reconstruir. Reconstruir primero desde los vínculos y de reconstruir el encuentro. Eso es fundamental.